Que problema es que tiene Ana María Esa cosa me da mucha nostalgia Ella sufre de esclatomanía Y todo lo que agarra se lo lleva pa' su casa Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con esa mujer Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Ay mira, mira, mira donde viene Cuídense mujeres Ay mira, mira, mira A ella siempre se le presentan líos Ya tuvo un problema con Tomasa El domingo le presenta el marío Inconsciente se lo llevo pa' su casa Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con esa mujer La clatoma no fue donde don Ramón Ese señor es el papá de los rosarios La clatoma no fue donde don Ramón Ese señor es el papá de los rosarios Al otro día aparecimos Todos metidos en el armario Aparecimos Rito, Rafa, Tony y Luis Todos metidos en el armario Y cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con esa mujer Cuidado con ella Cuidado, cuidado con María Oslo, cuidado Luis, cuida tu swing Que se lo llevan La mujer no quiere nada con ella Porque dicen que se roba a los maridos Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene uno escondido Cuidado con María Cuidado con María Cuidado Con esta mujer Cuidado con María Como dice Lisandro Mesa Allí en Colombia Preséntemela, preséntemela Pedro Pablo Vamos para allá Paolo Con esta mujer Gracias.